Por aquí, dígame nomás. ¿Cuándo va a ser un concurso? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser un concurso? No entiendo, pero pángase de pie, no entiendo nada lo que me dice. ¿Cuándo va a ser un concurso? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser un concurso? No entiendo. ¿Cuándo va a ser un concurso? ¿Quiere un concurso? ¿Qué concurso quiere, a ver? Cualquiera. Pero póngase de pie para que conversemos, para que el público lo conozca. Párese más arriba ahí, aquí arribita. Entonces el público lo va a conocer en su casa. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo Andrés Tejo Cataldo. ¿Cuánto? Rodrigo Andrés Tejo Cataldo. Rodrigo Andrés lo entendí, la otra parte lo entendí. Rodrigo Andrés Tejo Cataldo. ¿Tejo Cataldo? Ya. ¿Edad? Cinco años. ¿Estudios? No se coma esa galleta del suelo, que están todas sucias. ¿Ya? ¿Qué estudia? Estudia cualquiera cosa. ¿Están en colegio? Sí. A ver, la M con la A. M con A. La C. A ver si sabe esto. M con I. I. Excelente, un aplauso de la joven. M con I. No se vayan. La J con la Y. Dos. ¿Ah? El dos. Perfecto, el dos. Muy bien, muy bien. Hasta aquí vamos bien. X y Z. El tres. ¡Perfecto! Estamos, hasta ahí vamos bien. ¿Viste este concurso un momentito? A lo mejor los niños no lo saben. ¿Cómo es este concurso? Hay que ponerle la cola al vudu y la mano al vudu. Ahí está claro. Tome su colita. El que anda más cerca es el ganador. El número uno, el número tres y ahora va el número dos. ¿Qué dicen chicos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga la cola al vudu, a ver quién está más cerca. ¿Qué dicen chicos? ¡No, no, 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 no! Tiempo. Venga la cola. A ver cómo anduvo usted. La concursante número uno. Mira dónde peló la cola. Vamos a ver quién anduvo más cerca o quién anduvo en empate las dos, ¿ah? Parece, ¿no? Vamos a ver. Uno. Y un y medio. Y uno. Ah, no, ella está más lejos. Ganó la señorita. Un aplauso para... No me quito, usted no ha ganado nada. ¿Ah? El juego de tazas... Listo. Aquí está el premio de la ganadora. Muy bien. Bueno. Ustedes lamentablemente perdieron hoy día. Así que... Así que... Será... Para otra vez... Cuando gane... En un concurso... ¿Ah, va a llorar? ¿No va a llorar? Muestra para allá si va a llorar o no. Haga un puchirito. ¿Sí? Un puchirito, sí. Ya, vaya a buscar su premio también, ya. El tren. Un aplauso para el joven que se lleva el tren. ¿Y la señorita? El piano. ¿Ah? El piano. El piano quiere. Dilele al piano a la señorita también. Un gran aplauso. ¿Quién es un sexual... ¿Quién es la... Un... 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 Un...